Mi nombre es Ana María Jaramillo Castillo y soy egresada al Programa de Comunicación y Mercado de Modas de LCI Bogotá. Siempre he sido una fanática y apasionada de la moda, me ha gustado estudiarla y siempre, pues cuando era chiquita quería ser diseñadora de modas. Sin embargo, a medida que fui creciendo me di cuenta que yo soy muy de la academia, me gusta mucho la investigación y no tengo la paciencia como para sentarme a coser, lo hago más como un hobby, más no como una profesión y descubrí este programa y es la mezcla de las dos cosas, como la academia y la moda en un mismo lugar y te permite tener una visión mucho más amplia de negocios, de moda, de historia y tienes una cantidad de distintas ramas por las cuales te quieres ir y ya te desenvuelves en lo que más te gusta a ti. Me gusta mucho, primero, de dónde viene la universidad, fue algo que me llamó mucho la atención, segundo, el programa, que es algo que no encuentras en ninguna otra parte, es algo único, es un programa que rompe todas las barreras y mezcla cosas que, como te decía, son muy importantes, como la parte académica, pero en el mismo lado te explota todo este lado creativo que para mí es como la unión perfecta de mis dos saberes y lo que me gusta hacer. Mi experiencia fue bastante gratificante, fui muy feliz en esta universidad, me parece algo muy exigente, tienes que aprender a manejar tus tiempos ya que todo es muy rápido, todo sucede muy rápido y al mismo tiempo eso te exige muchas cosas. Los profesores son realmente increíbles, aprendes de todo un poco, tienen un gran potencial y el ambiente de la universidad, sobre todo este campus, que puedes disfrutar a todo momento, es algo que me llamó mucho la atención y que me hizo disfrutar mucho mi tiempo aquí en la universidad. Muy exclente, porque aquí igual manejas la parte académica, pero igual todo el tiempo te están retando a creaciones nuevas, vas a romper esos estándares como de pensamiento y estar creando cosas nuevas, mantenerte al tiempo como de lo rápido que es la moda y lo exigente que es. Entonces, eso me parece que es la gran diferencia entre las dos, como la academia tradicional, lo que es este programa de comunicación y mercadeo de moda, y es para los que en verdad se le midan a ese tipo de cosas. En este momento soy productor y periodista de la revista Fucsia. En cuanto a logros académicos, puedo decir que salí con tesis laureada y graduada con honores de la universidad y recientemente me acaban de entregar el premio al Mejor Saber Pro 2015. Y en este momento, en cuanto a términos laborales, puedo decir que, primero de todo, entrar a la revista Fucsia es algo complicado, es un puesto muy importante en este país. Y segundo, he podido escribir para personalidades muy importantes, para marcas muy importantes, he hecho producciones increíbles como es el proyecto de maestros costurarios y como lo fue ese busca diseñador Fucsia Binés. Espero muy pronto irme a trabajar fuera del país y al mismo tiempo irme a hacer una maestría en uno o dos añitos. Quiero hacer una invitación muy grande a todas estas personas que estén interesadas en el mundo de la moda y el mundo de la comunicación y mercado de modas. Primero que todo, a que rompan todos los paradigmas de que la moda es algo banal, si también es una carrera igual de importante como lo puede ser el derecho a la medicina. Así que rompan todos esos paradigmas y decidan centrar en este mundo. Y segundo, investiguen mucho sobre la universidad porque les trae muchos beneficios y es un programa único que no van a encontrar en ningún lugar y que les va a abrir un mundo muy grande y les va a encantar.